Tres amigos, tú, yo y él, van a un barco para tener algunos bebés. Tenemos ellos y nos piden por la billa. El asesor nos dice que tus bebés son $30. ¿Cómo vamos a pagar por ellos? Tú pagaste $10, yo pagué $10, él pagó $10, total $30. ¿Dreamos pagaron por? Como estamos dejando, el asesor nos llama. Disculpe, me hiciste un error, tus bebés no eran $30, sino $25. Él nos da $5 en coines. ¿Qué vamos a hacer con ellos? $1 para ti, $1 para mí, $1 para él. Los $2 que están restos, le damos al asesor, como un consejo, para su honestidad. ¿Cuánto pagamos ahora? $10 cada menos $1 que nos pagamos, $9 cada. Usted pagó $9, yo pagué $9, él pagó $9. 9 x 3, $27. Plus los $2 que nos damos al asesor, $29. ¿Dónde está el otro dólar? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? I have known this puzzle for over 30 years and I am still looking for the dollar. Where is the other dollar? Si puedes encontrarlo, por favor, escribí un comentario y dejadme saberlo. Gracias.